Adolescentes de Venezuela Viene llegando para que veas ¿Qué tal amigos? Somos Adolescentes de Venezuela Y este sábado 7 de septiembre estaremos en Chincha Allá vamos Perú Chincha, 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 Chincha Ya estaremos interpretando todos los éxitos de la agrupación Como Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti amor Viva